Ay, ¿por qué se demora tanto Fernandita en salir? ¿No se habrá fugado otra vez? No es broma. Lo voy a extrañar tanto. Isabela, es lo mejor. No vamos a entrar todos en el carro, ¿ah? Tú te vas en el carro de Nicolás. Lo que tú digas, mi amor. Nicolás, no corras tanto. Te encanta meter el pie en el acelerador, así que con mucho cuidado, por favor. Sí, no, no. Señorita Fernanda. Bien, ya estamos todos. Vámonos. Aún no, nana. Voy a visitar a los González. ¿Qué? ¿Cómo? Lo voy a hacer, quieran o no. Señora Charo, vine a despedirme. ¿Y por qué Fernanda ha ido a la casa de esos? Seguro se estará despidiendo. Yo no sé ustedes, pero tengo que averiguarlo. Parecen unos chismosos. ¡Qué nivel! Mi vuelo sale en un par de horas. Yo sabía que esto iba a pasar. Me hubiera gustado que todo fuera distinto. Pero no pude. Fernanda, a mí lo que me preocupa es mi hijo. Él todavía está en la comisaría. No se preocupe por Joel. Mi... ¿Qué hacen aquí? Nada, nada, ¿no? Nos pueden dejar a solas, por favor. Sí, claro. Señora Charo, mi papá va a retirar la denuncia en contra de Joel. Me hubiera gustado despedirme de él. Pero creo que todo esto hubiese sido más doloroso. Entrégale esto, por favor. Tú eres una buena chica. Todo va a estar bien. No lo creo. Yo de verdad amo a su hijo. Mi corazón. Despídame de los demás. Cuídate mucho, ¿sí? Que te vaya muy bien. Mamá, te llaman de la comisaría. Ahora sí nos vamos. A ver. Siento que la vida se me va. No encuentro en la salida de esta tempestad. Llorando nada de arreglar. Qué sufrimiento. Pero el mundo sigue igual. Mil cosas... Adiós, mi amor. Espanya y yo. Te siento con mi tiran. Deseo amarte hasta el final. Mi corazón encontrarás. Y el destino sonreirá. Ven. Quédate a mi lado. Que te amo demasiado.